Infidelidades, demandas y hasta hijos no reconocidos De todo esto y más es señalado Larry Ramos, el nuevo novio de la cantante Ninel Conde El hombre que tiene 34 años de edad también fue pareja de Frida Sofía y Alejandra Guzmán Según el periodista Javier Ceriani, la pareja de Ninel Conde le toma fotografías a sus parejas sentimentales Luego las comparte entre sus amigos Cuidado Ninel, saca fotos y graba sus citas íntimas Es un enfermo, tenemos pruebas de emails donde lucen fotos íntimas de sus parejas Comentó el conductor Fíjate que no te esté grabando Ninel, que no haya cámaras en las habitaciones donde estás Aseguró el conductor en su programa de chisme no like Aunado a esto, Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del programa de espectáculos Presentaron una demanda grupal que la cantante Alejandra Guzmán y otras personas más Entre ellos sus sex managers le impusieron a Larry Ramos por fraude Enriquecimiento ilícito e incumplimiento de contrato En total son tres demandas que tiene el novio de Ninel Conde Una de ellas es por más de 2 millones de dólares Javier Ceriani también comentó que Ninel Conde le fue infiel a Giovanni Medina con Larry Ramos Estuvo con los dos al mismo tiempo Comentó Aparte el presentador de chisme no like reveló que Larry tiene un hijo de 4 años en Miami El cual no quiere reconocer, es hijo de una madre venezolana Tenemos pruebas concretas de que es hijo de Larry Ramos Le pasa muy poca manutención Según dice lo mandó a abortar No olvides darle like y suscribirte, eso nos ayudaría mucho Y también dejar tu comentario Nos vemos en la próxima